Gabriel nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal el 12 de septiembre de 1947 aquí en la Ciudad de México. Debido a ello, la movilidad de su cuerpo era limitada, casi de manera total, a excepción de su pie izquierdo. Fue gracias a su nana Florencia Sánchez, una mujer indígena, que Gaby descubrió sus capacidades. Florencia le sirvió no solo de apoyo, sino también para darle voz y la posibilidad de comunicarse. Sin embargo, fue su profesora de primaria, Margarita Aguilar, quien la acercó al mundo literario. Fue así como comenzó su lucha para acceder al derecho a la educación básica y superior, al mismo tiempo que desarrolló su obra literaria. Y es que juntas, tanto Gaby como Florencia, tuvieron que enfrentarse a la discriminación, una por su condición y otra por su origen. Con el apoyo de su profesor de lengua española durante la secundaria, Gaby se acercó a la poesía y así fue como inició y escribió sus primeros poemas y cuentos. En 1971 se matriculó en la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó solo tres semestres, pues tuvo que abandonarla por decisión de su familia. La misma falta de accesibilidad para personas con movilidad limitada la hizo renunciar también a un segundo intento, esta vez en la carrera de periodismo. En 1979 Elena Poniatowska le ayudó a editar su primer libro, una autobiografía titulada Gaby, que despertó el interés por su vida y obra poética. Un año más tarde publicó su segundo libro, esta vez de poesía y titulado Gaby, un año después. ¿Y de ahí vinieron otros más? Como activista, su lucha fue incansable. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras con el fin de asesorar, dar servicio médico, psicológico y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además de promocionar también educación básica como la alfabetización. Por eso en 1995 recibió la medalla al mérito ciudadano y el siguiente año fue nombrada vicepresidenta de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y o Deficiencias Mentales. También fue elegida miembro del Comité de la Mujer con Discapacidad Panamérica Latina. Gabriela murió lamentablemente el 3 de enero del año 2000 a causa de un paro cardíaco. Ese mismo año el entonces presidente Ernesto Zedillo creó en su nombre el Premio Nacional de Rehabilitación. Por mujeres activistas como Gabriela Brimer, por ella y por mucho más es que México vive.